Llegó la niebla Estos lugares así son De un momento a otro llega la niebla Pero muy bonitos Llegó la niebla Ánimo, ánimo Ánimo, ya casi Ya viste a dónde salimos Arriba de la cascada Arriba de la cascada Llegó la pascada Arriba de la die mañana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.